Ya está preparado el helicóptero que esta tarde transportará a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En él viajarán hasta el Estadio Eliodoro Rodríguez López. Nosotros también tenemos una misión especial y es hacerle llegar estos folios, donde están todas las direcciones de los niños y niñas de Canarias, al capitán, a uno de los pilotos que transportará a los Reyes. Aquí tiene, capitán. Muchas gracias, cumpliremos la misión. Gracias. Cada año siempre intentamos que todos los pilotos pasen por esta experiencia para que todos puedan vivir el momento. Tenemos ilusión en poder participar en este gran evento, que es asistir a sus majestades los Reyes Magos. El equipo que trasladará a los Reyes está formado por tres personas, dos pilotos y un mecánico, porque es una de las misiones más importantes de todo el año. Se preparan a conciencia para esta visita real. Nada puede fallar en un día tan importante. Hemos realizado la prueba de vuelo pertinente, que al final lo único que persigue es la seguridad en vuelo, con lo cual sus majestades van a estar seguros. Él es el enlace entre este momento y este. En el estadio, en contacto con el helicóptero para que pueda tomar de una manera segura y que sus majestades los Reyes puedan hacerle llegar los regalos a los niños. El batallón de helicópteros de maniobra 6 despliega vuelo rumbo al viaje más ilusionante.